Y ahora estamos en directo, a ver, a ver que todo esté bien, estamos en directo, ¿sí? Estamos en directo, y sí, estamos en directo, y quería darle un saludo a mi, a Dea, que, a Dea, a Dea Gamer, para, porque se lo merece, se lo merece por una cosa que hizo, personal, y bueno, aquí voy a hacer un directo con mi amigo, Tobi, 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 saluda, Tobi, 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 saluda, no vamos a ir a la vida y vamos a ver cómo jugar tiene que ayudar y después ya tiene que ayudar para que no para tengo que detener porque no se me está escuchando creo creo que creo que quiero ver si se me escucha la voz quiero ver si se me escucha la voz porque creo que no se me está escuchando no se me escucha no ¿No se me escucha? Después te explico ¿No se me escucha en serio? Pará A ver, ¿Ahora se me escucha? ¿A ver el directo? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, se me escucha, se me escucha Vamos a subir de más a esto Sí, bueno, vamos a... Al que se me cerró el cerro Ahí va ¿Entonces vos ya? ¿O no? Andá, tiene está igual Es que no lo entiendo Voy al Team Skyward y me manda para loguearme de vuelta Pa' salir, salí, salí del cerro Salí del cerro Vamos a hablar Kraft Ahí sí es un buen ser Quiero ver si está todo bien en el directo Lo pensé, ¿no? Lo pensé, ¿no? Lo pensé, ¿no? Lo pensé Sí Vamos a entrar al Omea, creo Lo pensé, ¿no? Sí Pues bien Lo pensé ¿Por qué? Lo pensé ¿Se te escucha ocio o no? Es que creo que no se te escucha ocio No, creo que no se te escucha A ver La verdad no se confesa Es que estoy buscando No, creo que no se te escucha Así que vamos a jugar sin tu voz Pero... A ver Vamos a... ¿A qué entramos? ¿Eh? ¿A qué entramos? No hay lugar, nada ¿En qué lo vistas? ¿En qué lo vistas? ¿En qué lo vistas? ¿En qué? ¿No? Este o el cuatro porque no a mí no me deja Quédate, quédate Porque ya dice Ya estás conectada ¿En serio? ¿Aí estás? ¿Vení? Eh... ¿Cuál? Entra, entra Torres ¿Pero por qué no me deja entrar? ¿No me deja entrar? Guau Tengo el novio antes ¿Entraste? ¿Pero entraste vos al mapa? A ver A space Aca, aca, aca A este A mar, a marina, a marina Pero que no me deja entrar Que fucking Fucking server No me deja entrar No, con este no podemos entrar Yo me voy a, cambio de server Porque con este no, no, no me deja Vamos a otro server ¿Eh? Aquí es otro server A ver, voy a otro server No, hace feo también Te paso la IP del neócrado Lo tenés ya ¿Lo tenés? Es, eh, creo que 1.8 Así que Es 1.8 Entra No, terminé ¿Te lo mandé? ¿O no? ¿O no lo tenés? Eh, todas las personas que están viendo el directo Por favor, que lo pongan en 720p Para que se le vea mejor Eh, toma, eh, toma Eh, te mando la IP Creo que es mc.neo Creo que es así o es neócrado Así que Así que Banearon a uno, creo Sí No sé, ¿dónde estamos? Entrate al server ¿Dónde? ¿Dónde? Poné, mirá, poné esto Lo que te voy a poner Punto Pero sigue el punto, eh Sigue el punto Pero poné un Barra El pincet Y poné este speeder, hermano Que vos quieras ¡No! Subtén El pincet La kilometra El pincet ¡No! Entrate Pero ¿dónde estás? ¿Dónde? ¿Este? ¿Pero te puso palabras en azules? ¿Te puso palabritas azules? ¿Pero te puso palabras en azules? Vamos a... Bueno, no se te ve, pero bueno. Vamos a... Dale, dale. Que se va a hacer muy largo. Lo vi, dos. Después, después. Sí, después. Tomás, ponés con este, con el ojo de él, apretá cuando yo te diga, en tres, dos, uno, ya. No, no, salí, salí, salí de la partida. Jugamos a Skyward. ¿Por qué no? Pero es que acá está más bueno. Bueno, vamos a estar acá de la vista. Dale, ¿capa la vista entrante? Dale, ¿dónde estás? Ahí está, ¿viste? ¿Se te ve? Vamos a... A este, es Kip, es Kip, es Kip, uno. Es que estaba casi lleno. No, pero... Te dije que entrés a otra. Kip, Kip, uno, te dije. No, dos, ya está. Ya jugué a esa porque... Porque dos, porque ya empezó la mía. Ya empezó la mía. No, ya empezó la mía. Joder, te digo. No, ya saci. No, ya een. No, ya tenemos. Y ya está. ¿Por qué te quieres cambiar de aquí? 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 ganamos no ganamos vamos a a a foto 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 ¿dónde está ella? ¿dónde está ella? ¿dónde está ella? ahí va ¿dónde está ella? mira quién está ahí mira quién está ahí otro youtuber ¿dónde está ella? ¿dónde está ella? un montón no, la bestia, ¿qué hace acá la bestia? ahí está otro amigo la bestia esta ya se me sacó mira, 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 mira como la tiro mira como la tiro ya como la tiro no, me mató o la tiré menos pero se va a revivir no, morí a ver, voy a ver si está todo bien le pido que pongan en en el video en 720p no, 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 no ¿Tú que está? ¿Tú que está? Ah, ¿verdad? Bueno, dale, seguimos, seguimos O vamos acá igual Edward, Edward, vamos Vamos a ver, Edward Vamos a ver, Edward No, eh, andá Edward, el No sé quién lo diga ¿Qué haces? No se te ve el esquí, no se te ve el esquí Vamos No, no hay partida No, no se puede feo, es feísimo No, no hay partida No, no hay partida 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 ¿Qué? ¿Para qué? ¿Skyward normal? ¿Skyward normal? ¿A qué lo oí? Bueno, dale. ¿Ya entraste a WeBattle? Al WeBattle 12, que está ahí, que hay cuatro, hay cuatro. ¿Dónde hay cuatro? ¡Entra! ¡No! ¿El que estabas ahí, vos? ¡Va, no! No podés, no podés. Estabas ahí en las partidas, vos, y yo te dije al coso cuatro, que hay doce ahora. Ya, ya sí, no, ah. ¡A vos te jodemos! Yo te digo una vez y vos, ¿cómo te lo escuchás? ¿Dónde empieza a partir? ¿Dónde empieza a partir? A seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver, ¿qué me toca hacer? Un Pokémon. A ver, no sé qué puedo hacer. En fin, tengo que hacer a Pikachu porque es muy complicado, pero voy a intentar. Voy a intentar, vamos a intentar. A ver, no, 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 no. A ver, no sé. Voy a intentar, vamos a intentar, me salga más creo que nada. En fin, tengo que hacer esto. Sí. Quero... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que yo no te veo En la laguna, ¿lo ves? En el medio En la laguna En la laguna, ¿dónde viste? Cuando apareces, hay una laguna ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Dónde están? Al lado del portal Estoy en el portal ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? ¿Étú, no fue? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Fíjate A lo mejor está en el otro lado Lo vengo a decir ¿Cómo se llama Alex? Acá está Tomás Tomás Vení vamos Vamos a Pokémon A Pokémon A Pokémon Alex no está ¿No es ese? ¿Ese? Adito No entro creo No entro No entro Necesito más armadura Corre, 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 corre Creo que ya fue uno ¿Ese que está ahí, Lucas? No, no, no No, no No, no No, no 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 Sí Sí Tranquilo Tengo corazón Ok Ok No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Pero dámlas? ¿Entendió? Ya sabía ¿Entendió Alex? Gracias ¿Se perdió? ¿Se perdió? ¿Se perdió? Me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata ¿Se perdió? ¡No! ¿Se perdió? ¿Se perdió? ¿Se perdió? ¿Se perdió? ¿Está conectado? ¿Está conectado? ¿Se perdió? ¿Se perdió? ¿Se perdió? Acá está elón 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 Hola, hola Partida, partida, partida letoria ¿Qué es la historia? Ahí entró Ya entró uno No ¿Qué es la historia? Bien ¿Cómo está? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Se duro No puedo guardar ¿Está aburado? 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 Gracias. 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 Gracias.